Nos vamos rapidito con los pasos del Amef BDA en su nueva versión. Paso número 1, planeación y preparación. Donde nosotros ponemos cuál es el encabezado, de qué producto, qué proceso estamos hablando y quién forma parte del equipo. Paso número 2, análisis de estructura. Cuando hablamos de esto, tenemos que descomponer en las 4 M's para saber qué es lo que controlamos en cada paso del proceso y de qué proceso estamos hablando. Paso número 3, a partir de aquí, de preferencia, empieza del centro y luego a la izquierda y luego a la derecha. Característica del producto es que le mido el producto y lo puede sacar del dibujo. La función es para qué se usa con los tres clientes, es decir, cliente interno, a la armadora o al usuario final. Y la característica del proceso es qué requerimientos del proceso me ayudan a cumplir el requerimiento del producto. Paso número 4, análisis de falla. Otra vez, del centro y luego a la izquierda y luego a la derecha. Los modos de falla es lo contrario de la característica del producto. El efecto es lo contrario de la función, también para los tres clientes. Y la causa de la falla es lo contrario de la característica del proceso. Después, tenemos el paso número 5, donde es análisis de riesgo. Aquí calificamos los controles de prevención y detección y calculamos también el AP. Es decir, si vamos o no vamos a hacer una acción en H, M o L. Para posteriormente, irnos al paso número 6 de optimización. Donde volvemos a calcular el AP y definimos si realmente se redujo o no se redujo. Hay un paso número 7, que es donde enviamos un reporte ejecutivo sobre qué descubrimos. Gracias y hasta la próxima.